Bueno, tenemos un criadero de caballo, pura línea de trabajo, cuarto de milla. All right, Stanley. Todos los caballos con registro, cuarto de milla, insisto. Y estamos en la reproducción de los mismos con un semental precioso, un goner. Hace rato al caballo le dimos un trabajo, que se lo damos cuatro veces a la semana. Es aprendizaje, a final de cuentas, para el caballo. Porque los caballos, como ser humano, necesitamos actividad. No podemos estar sentados nada más. O un caballo no puede estar guardado y comiendo y tomando agua nada más. Hay que trabajarlo. Manejamos la doma natural en los caballos. A nosotros no nos gusta golpear a los caballos. Los caballos son energía, son unos animales estupendos que nos han dado mucho. Y nos encanta, la verdad. Nos encanta. Ya tenemos de hecho ahorita unas potrancas en venta, con buenos registros y con pura línea de trabajo. Un día mi papá me dijo, me has some advice I want to give to you. Some find a good woman, be good to her. She'd be good to you. Walk on, boy, yeah. Walk on, boy. Walk on down the road. Ain't no one in this whole wide world to help you carry your load. All right, one more time, standing.